Amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura que realizamos de la Ciudad de México hasta Acapulco Puebleando y que pasamos por distintos puntos de interés del Estado de México, Morelos, Oaxaca y Guerrero. Como lo han podido notar en esta serie, tratamos de mostrar las riquezas naturales, históricas, arquitectónicas y humanas que tenemos en cada rinconcito de nuestro país. Gracias a ustedes, hemos podido difundir gente maravillosa, lugares increíbles y negocios 100% mexicanos, que merecen un notable reconocimiento por su loable función social. Sin tu valioso apoyo, esto no sería posible. Mil gracias. Nuestro último punto de referencia fue Xochicalco, Morelos. Ahora nos dirigimos a un lugar que no te puedes perder cuando recorras el precioso Estado de Guerrero, Taxco, Pueblo Mágico. Esta maravilla arquitectónica se encuentra a tan solo dos horas y media de la Ciudad de México. Antes de comenzar el recorrido en Taxco, que parece más bien un sueño fantástico, te recomendamos buscar un lugar para pasar la noche o el fin de semana. Este mágico pueblo colonial cuenta con una oferta hotelera sin igual, donde encontrarás opciones para cualquier tipo de viajero. Nosotros preferimos Monte Taxco, un complejo enorme donde prácticamente cuentas con un monte privado para disfrutar en un ambiente seguro, tranquilo y lleno de grandes detalles. Este se encuentra ubicado en la entrada del Pueblo Mágico. Puedes dejar tu auto en su amplio estacionamiento y recorrer a pie esta sublime y majestuosa ciudad luz. Disfruta las decenas de actividades dentro de sus confortables instalaciones. Cuando decidas ir a conocer la ciudad, no es necesario llevar tu auto, puedes tomar un taxi seguro o bien disfrutar de un encantador viaje en teleférico de ida y vuelta. Ya estando en el centro de Taxco, te recomendamos que te unas a un grupo de paseantes guiados por algún anfitrión turístico, que te explicará a detalle los lugares más significativos, datos curiosos, detalles importantes, recomendaciones gastronómicas y cualquier particular con respecto a este espectacular referente de Guerrero. Estos guías los puedes encontrar en las afueras del Templo de Santa Prisca y trabajan únicamente por propinas que les dan los paseantes. Apóyalos con tu generosidad para que podamos seguir aprendiendo de estos apasionados de su pueblo, tradiciones y costumbres. En lo particular, disfruto de Taxco a cualquier hora del día, pero de noche es como sumergirse en un sueño de luz, de ahí su nombre, Ciudad Luz. Descubre por qué. Pero es lo interesante precisamente de aquí de las casas, de las construcciones de Taxco, que a veces no son realmente lo que se aparenta, ¿no? Pueden tener pues más, más niveles. Por ejemplo, estas de acá vemos uno, dos, tres niveles, pero pues también tienen en la parte inferior algunos otros más. Vean nada más. Extraordinario este recorrido aquí en Taxco, Guerrero, pero definitivamente, como dice un amigo, nos quedamos con el paseo nocturno, ¿verdad, asistente? Sí, así es, la verdad. Fue algo mágico recorrer sus calles de noche. No, 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 no. Después de caminar y disfrutar por varias horas, terminarás cansado y con mucha hambre, en Guerrero, es casi imperativo degustar su platillo estrella, el magnífico pozole guerrerense. En ciudades o pueblos turísticos como este, lo puedes encontrar prácticamente todos los días y en localidades no turísticas, disfruta de este platillo los jueves pozoleros. Si tuvimos esta fortuna, vean este, pero de verdad extraordinario de plato pozoleano, guerrerense prácticamente. ¿Y qué tenemos aquí, asistente? Orégano. Se le agrega un poco de orégano. Sí, claro, por supuesto. Cebollita. Ah, chile. Chile como piquín. Chile piquín. ¿Qué hacen aquí, precisamente, en Guerrero? Un poco de... Cebolla. Cebollita. Ah, ya aprende mi asistente, ¿eh? Sí, sí, sí. Cebollita. Le tenemos que poner... Pepitas. Bueno, semillas aquí, ¿no? Llamadas semillas. Aquí se le pone un poquito de semilla. A mí me encanta con semillas. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí, estás viendo, sí estás enfocando aquí para que se les antoje a mis queridos dos suscriptores. Estos limones, vean estos limones espectaculares. Ahorita mandé a mi asistente a cortarlos aquí abajo a un limón. Sí, los corté ahorita. Uy, uy, uy. Vean nada más, para una cerveza se antoja, ¿no? O para ponerle un poquito de piquín acá arriba, ¿no? Vean nada más cómo se come en Guerrero, mis queridos dos suscriptores. Por último, nosotros acostumbramos comprar artículos de plata que en esta ciudad son de primera calidad y a precios realmente competitivos. ¿Tú, verdad? Sí. Sí. Mira qué bonita está. Es la... el árbol de la vida. Ay, qué padre. Yo quiero uno de una calavera, señorita. Un anillo. En anillo los tengo así, miren. Ah, miren. Este y este. Este de la calavera está extraordinario. Perfecto. ¿Cuánto vale el de la calavera? Este. Permítame. Sí, gracias. Vean, de verdad, bastante económico. Unas besuconas. Unos delfines. Este que trae... ¿Qué imagen trae esta? Es igual de San Benito. Ah, de San Benito. Pero trae piedritas de amantos. Las de amantos. Las de amantos. Las de amantos. Ajá. 4.50. 4.50. Ajá. Excelente. Vean, mis queridos besos que tú eres. ¿A ver? A ver. Ah, ese está hermoso, ¿eh? Está bien. Esta también. Ok. Wow. Este le queda en 4.80. 4.80. Perfecto. Después de maravillarnos con este gran atractivo nacional, nos dirigimos nuevamente a la autopista 95D, o mejor conocida como la Carretera del Sol. Esta vía de comunicación es muy segura para manejar, no tiene gran carga de curvas y en general está muy bien conservada. En temporada de lluvias, generalmente te puedes encontrar algunos cortes a la circulación debido a trabajos de mantenimiento, ya que la pista se encuentra en zona de derrumbes prácticamente en todo su camino. ¿Es seguro viajar por carretera hacia Acapulco? Sabemos que todo nuestro país está en un lamentable momento de crisis general en este sentido. Nosotros seguimos ciertas recomendaciones de nuestros clientes de Chilpancingo, Iguala y Acapulco que quiero compartir con ustedes para que las tomen en cuenta. Recuerden que solo estoy comentando sugerencias, ustedes determinen particularmente lo que pueda servirles. No viajar de noche. No viajar por la carretera libre, ya que además de algunos problemas de inseguridad, puedes encontrar retenes de guardias comunitarios que te harán perder mucho tiempo de tu viaje. A nosotros ya nos sucedió en Tecuanapa. Nos han sugerido mucho no viajar en camionetas ostentosas, 4x4, carros de lujo, etc. De Iguala a Acapulco, si se puede, no realizar ninguna escala. Tener mucho cuidado con los bloqueos de los normalistas en la zona de Chilpancingo. De preferencia pasar antes de las 9 de la mañana. Si encuentras una caseta tomada por estos estudiantes, siempre es mejor darle su cooperación o te arriesgas a que te rayen o pateen tu carro. En algunas casetas hay carteles que dicen reembolso de costo de casetas. Estos son ganchos para que te detengas y te puedan ofrecer paquetes turísticos, noches de hospedaje o paseos por el puerto. La mayoría de estos servicios son legítimos, pero algunos amigos de Acapulco nos han comentado que otras personas con malas intenciones usan esta táctica para checar los recursos económicos que llevas. Con estas recomendaciones, hemos viajado decenas de veces a Acapulco y sin ver nada raro. Bueno, casi nada raro. Continuamos nuestro recorrido sin nada relevante en el camino, hasta llegar al kilómetro 221 entre Iguala y Chilpancingo, donde encontramos una maravilla moderna, el Puente de Mezcala. El segundo más alto de México y el número 21 a nivel internacional. El segundo más alto de México y el número 21 a nivel internacional. El segundo más alto de México y el número 21 a nivel internacional. Cuentado, cruza el majestuoso río Balsas. Hay una desviación para que puedas ingresar a contemplarlo en su máxima plenitud desde el Mirador. En tiempo de lluvias, la creciente del río es muy pronunciada y te podrás dar cuenta del poderío de este gran cauce, que se lleva a su paso árboles gigantes e incluso ganado. Aprovecha este descanso para estirar las piernas, tomar un refrigerio y después continuar tu camino. Continuamos con nuestro recorrido sin contratiempos, en menos de 30 minutos llegamos a Chimpancingo, desde esta localidad ya estamos a una hora y media de Acapulco. Nosotros tenemos la enorme fortuna de conocer a mucha gente de ciudades y pueblos de Guerrero, que todo el tiempo nos están invitando a ser parte de sus hermosas celebraciones. Para mostrar un poco como son estas comunidades, fiestas y algarabía, nos desviamos un poco a tierra colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero. Los pintores hicimos una escala en tierra colorada, venimos a ver un cliente que le vamos a vender sombra de árbol, de hecho un cliente nos ofreció sombra de árbol a precios muy competitivos y como aquí hay muchas palmeras, pues vamos a vender la sombra de árbol que se necesita. Pero bueno, vamos a revisar, si la cama no tiene algún tipo de insecto, es muy importante que revisen estas orillitas, para ver si no hay chinches. En estas comisuras precisamente es donde se aloja este insecto. Y como aquí se ve un poquito, pues como decirlo, austero, hay que estar muy seguros de ello. Entonces vamos a revisar las comisuras. vamos a ver que no haya lacranes, como es tierra caliente, revisamos de que no haya lacranes. Pues parece que no, está un poquito limpio. Sí, efectivamente, que no haya pulguitas. Vamos a revisar estas comisuras. No hay chinche. Y bueno, es un hotelito que nos costó 250 pesos. Pues nada más con lo básico. Venimos, repito, a ver un cliente aquí a tierra colorada. Después ya seguiremos con nuestro recorrido hacia Acapulco. Acapulco. Esta celebración se realiza para festejar a la Virgen de Guadalupe. Puede durar más de un mes. Hay feria tradicional, danzas regionales, chinelos, tlaconoleros, pendones, antojitos y mucho más. Música 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 Gracias por ver el video. Los guerrerenses son muy hospitalarios y fácilmente abren las puertas de sus casas para ponerla a disposición de sus amigos o visitantes pero también todos sabemos que son gente bravía y de temperamento fuerte de favor cuando visitemos alguna localidad seamos respetuosos de su entorno, tradiciones y costumbres nosotros solo hemos recibido amabilidad, cortesía y mucho cariño de la hermosa gente de Guerrero antes de retirarnos tengo que hacer algo que no puede faltar en mi lista comprar algunos productos en los pequeños puestos que venden artesanías, frutas, dulces típicos, etc después almorzar un delicioso mole de teloloapan para continuar con mucha enjundia a zona de playas Col, mongo ¿Mongo? Criollo y aquí también Bueno, lo cierran donde quiera, todos los coquitos Ahí ya son coquitos de Acapulco y eso, ¿verdad? Qué bonito, yo me voy a llevar mi molcajete A la salsa A la salsa Se recomienda que lo... Unas dos, tres horas que te eches agua ¿Para curarlo? Ándale Dos, tres horas Ah, ya está padre El papayón acá, mire La papaya La papaya ¿Es de la maradol? Maradol Sí, sí Estamos aquí viendo este mole de teloloapan Es un mole muy característico aquí de la zona de Guerrero Y vean, ya ahorita lo probamos Y sabe muy distinto incluso que los moles que se hacen en Puebla O en Oaxaca ¿Cierto o no, amigo? Y no pica, ¿verdad? No Vean aquí el amigazo, su platazo de molito ¿Qué pieza escogiste tú, amigo? Pierna también, ¿verdad? Un poquito de arroz Y con eso ya, como nuevo De esta localidad Ya estamos a Maroma de Piojo de Acapulco Solo 60 kilómetros nos separan de este puerto de encanto Les dejo en comentario fijado La página de orientación Con los precios actualizados de casetas Para la ruta Puebleando Y directa Es decir Por Cuautla Y vía rápida México-Cuernavaca-Acapulco Y demás información importante Que les comentaré en breve Estamos en la colonia Renacimiento Esta colonia ya pertenece al municipio de Acapulco Adelante como a un kilómetro Ya vamos a poder decidir Si continuamos por la cuota O nos vamos por la libre Llegamos a Ciudad Renacimiento Esta colonia ya pertenece al municipio de Acapulco Aquí ya puedes decidir Si te vas por el maxitúnel de cuota Que es la forma más segura y rápida de llegar O vía libre para Puerto Marqués Continuamos por el maxitúnel Y después deberemos seguir los señalamientos para la diana Llegaremos a este emblemático punto de encuentro La escultura de la diana cazadora Si queremos ir en dirección al centro de Acapulco y Caleta Deberemos doblar a la derecha Si vamos para Brisas, Puerto Marqués y Barra Vieja Doblaremos a la izquierda Acapulco tiene fama de contar con alojamientos muy económicos hasta grandes hoteles de gran turismo. Te presentamos algunas opciones para que contemples en tus próximas vacaciones. La opción más económica son las casas o departamentos en renta por noche. Cuentan con todos los servicios como cocina, comedor, estacionamiento, habitaciones, alberca y pequeñas áreas verdes. Esta que vemos nos costó la renta mil pesos por noche, pero pueden ingresar hasta 12 personas. Estos alojamientos generalmente se encuentran a pocos kilómetros del acceso a playas. La segunda opción son los hoteles de tres estrellas con habitaciones cómodas, pocas amenidades, alberca y generalmente están a pocos metros del acceso a playas. La tercera opción son los hoteles cinco estrellas que cuentan con muchas amenidades, vista y acceso al mar, gran confort y servicios propios de esta calidad. Los precios pueden variar entre mil y dos mil pesos por noche. La cuarta opción son los complejos y hoteles de la zona de las brisas, entre icacos y punta diamante. Para referencia, se accede por la zona del mirador. Estos complejos son verdaderamente maravillosos. Cuentan con una decoración especial, albercas privadas, grandes terrazas, camas muy cómodas, servicio a la habitación, club de playa y muchas amenidades más. Los precios pueden variar entre dos mil y cinco mil pesos por noche. Una de las playas que en lo particular disfruto enormemente es Puerto Marqués, una playa que se conserva relativamente limpia, aguas cristalinas, acceso a comedores y muchas amenidades costeñas que no te puedes perder. Brina, ahí para allá. Brina, me say you chump. Brinca, ahí para allá. Brina, let me say you chump. ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí va a ir! ¡Todo bruto! ¡Vamos en YouTube! ¡Briga! ¡Briga! ¡Vamos en YouTube! ¡Briga! 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 Otra de mis consentidas es Condesa, la playa es un poco más limpia que el resto y las olas más rudas como me gustan Pronto estaremos visitando este puerto para llevarles más opciones gastronómicas y turísticas Les dejamos en la página de orientación en comentario fijado las recomendaciones mencionadas con direcciones y ubicación en mapas Para que planees tu próxima visita al puerto de Acapulco que esta semana ya está de regreso y en semáforo amarillo